hola qué tal mis amigos cómo estáis bueno como sabéis estoy baneado de tweets por el pene que se me coló en directo para el que no lo sepa estoy baneado hasta mañana a la una del mediodía vale o sea que era un baneo de 24 horas por lo tanto mañana haré streaming haré streaming a las tres y media de la tarde de tortilla land y estamos con muchas ganas de anunciarnos los primeros participantes del mundial de los globos tenemos ya participantes internacionales de diferentes países y creo que os va a hacer mucha ilusión los primeros participantes sobre todo de eeuu así que nada en cuanto podamos os lo anunciamos y mañana tres y media os espero en tortilla un abrazo